Gracias, por tu gracia, que en cien años nos has dado el amor. Un día como hoy, 18 de noviembre de 1971, se conformó el primer consejo parroquial en área de Rosales. En 1970, se estableció la Comisión Diosesana de Pastoral, con los padres Eudoro Betancur, Hilario Telles, Listores, José Díaz Barriga y Francisco Mervos. Esta comisión, después de motivar a los sacerdotes, comenzó a impartir cursos de pastoral para seglares en las parroquias de Ario, Santa Clara, Puro Arán y Tuzantla. Fruto de lo anterior, fue la creación, en 1971, del Consejo Parroquial de Pastoral en Ario de Rosales. Fue el primero en toda la diócesis. Desconozco el dato, de en la actualidad, cuántas parroquias tienen su Consejo de Pastoral. También un día como hoy, pero del 2003, murió el Padre Ladislao Botello. Descanse en paz, Padre Botello.